Amigos, esta es la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Y ahora les quiero invitar a ustedes a observar dónde estamos. Este es el campo de los migrantes. Están precisamente en una de las bocetas o ómnibus que traen a los campuseros por acá, para el Campo Paris de Brasil. Hasta el 23 estarán celebrando especialmente estas áreas de campuseros. Y vamos a pasar precisamente para que ustedes observen. Esta es la parte donde se revisten los campuseros, donde se carnetizan. Y precisamente ellos van a obtener un carnet que los va a identificar durante toda la jornada. Allá son pasantes, es decir, donde vamos a registrar precisamente las lactos. Y este es el maravilloso grupo de Telefónica, patrocinante oficial, específicamente en más de tres países, de lo que es Campo Paris. Y en este caso Brasil, también lo tendremos en Colombia y en Venezuela. Saudades. Bien, vamos entonces a ver dos áreas. Aquella es muy importante porque vamos a observar donde las ponencias, etc. Y acá vamos a observar el área de los expositores. Fíjense ustedes que acá se usa el portugués. Fibra panga larga telefónica. Esto es manda ancha, como lo decimos en Venezuela. El stand es realmente interesantísimo. Este es el stand de Telefónica. Y su marca, Vivo, en Brasil. Vamos a acercarnos al stand de Vivo. Están haciendo decoraciones. Y ahora vamos precisamente a disfrutar de la exhibición del 3G acá en Brasil. Esto es una demo donde la gente se sienta y puede perfectamente revisar su correo y navegarla. Este es el monio, Vivo. ¿Qué te parece? Gracias. Aquí están invitando a registrar un momento en el momento en Cafu Party, donde pones una foto y llevársela. Y la llevan por correo. Toma la foto y la llevas por correo. Full experiencia multimedia o también la foto. ¿Cómo está tu foto? Gracias. Campo Party en Brasil, patrocinado por Vivo y Telefónica. Hay otros pabellones. Luego tenemos paseando por esos pabellones. Vamos a hacer el de Caixa. Provedor que se metió en internet. Vamos a hacer el de Caixa.